Y bien ante la ola de redadas que las autoridades de inmigración están llevando a cabo últimamente en Estados Unidos, varias organizaciones están mostrando cómo grabar, cómo documentar un arresto que luego pueda ser utilizado como prueba por el detenido. Aquí está Elgardo del Villar para mostrarnos cómo debe hacerse de una manera efectiva y segura, Elgardo. María, exactamente así como tú lo mencionas, nos fuimos con la abogada de inmigración María Jolie a ilustrar qué se puede grabar, qué no se puede grabar y si esto puede tener consecuencias. Vamos a ver. Yo soy el vecino y entonces yo no tengo nada que ver, yo la conozco muy bien y entonces yo comienzo a grabar con mi celular. ¿Qué es lo que yo tengo que captar en mi celular? Que no haya ningún tipo de abuso, ¿entiendes? Porque el oficial está haciendo su trabajo, pero usted tiene que ir a la extensión de asegurarse de que esa detención no denigre a esa persona, no haya un tipo de abuso excesivo. No se trata de que el oficial o la policía no quiera que usted lo grabe, que tiene algo escondido, sino es para evitar, no sabe si su intención es solamente grabar o tratar de ayudar a esta persona a escaparse. Yo le puedo hablar al oficial. Lo mejor es que usted no intervenga, porque no va a ser saludable ni para usted, ni tampoco para el vecino. Mira, ¿hay alguna consecuencia para un vecino que esté grabando con el teléfono? ¿Cuál podría ser la consecuencia para ese vecino? La consecuencia podría ser obstrucción de justicia. Organizaciones pro inmigrantes como Somos Casa, que operan solamente en estados como Maryland, Pensilvania y Virginia, se suman a estos esfuerzos. Y lanzan una clara invitación a la comunidad. Necesitamos organizarnos. Queremos seguir organizándonos para demostrarle a la migra que nosotros somos una comunidad unida. Creemos comités de defensa. Eso nos va a permitir proteger a nuestra comunidad. Nos va a permitir comunicarnos entre nosotros. Según la organización pro inmigrante Somos Casa, es importante recordar los pasos a seguir en caso de ser víctima de una redada. No abrir la puerta de su casa. El agente debe tener una orden judicial firmada por un juez. No comparta información personal. Por ley, usted solo debe informar su nombre y apellido. No mienta. No enseñe documentos falsos. No firme ni muestre ningún documento. Estaría de acuerdo con Somos Casa. La prioridad del Departamento de Migración son las personas que ya tienen orden de deportación y que llegaron después del 1 de mayo del 2014. Esa es la prioridad de ICE, pero hay que estar muy atentos y muy bien informados, Mari. Por supuesto que sí. Gracias, Edgardo. Y es importante tener en cuenta que si las autoridades traen una orden firmada por un juez, sí se debe abrir la puerta y dejarlo centrar. Hay que hacerlo porque si no puede la cosa complicarse. Pero aún cuando abra la puerta, siempre pida llamar a un abogado. No dé declaraciones.